Dije desde el principio, bueno, se los transmití a los jefes de Estado del G20, de las 20 economías, los jefes de Estado de esos 20 países, les dije en una teleconferencia de que nosotros estábamos confiando toda la estrategia para enfrentar el coronavirus en especialistas, en médicos, en científicos, que los políticos, les dije, no éramos todólogos, sábenlo todo. Por eso creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell. Creo que fue una actitud no bien pensada porque Javier es una persona buena. Creo que cometió un error como cometemos errores todos y además hizo uso de su libertad. Cada quien puede expresarse, manifestarse. No debe haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista. Inclusive que pueda decir algo en estos momentos difíciles que afecte a la colectividad. Incluso que pueda ser hasta dañino para los seres humanos. Que no es esa la intención de Javier. Pero tiene el derecho a expresarse, a manifestarse. Que viva la libertad. Prohibido prohibir. Prohibido televisión de Javier Alatorre No seotion